Susana Alexander, Susana, bienvenida a tu casa. Ay, gracias. Te gusta mirar, no vino la muchacha, pero pues... Bienvenida. Se ve bien, se ve bien. Oye, ¿cómo te recibe Puebla? Siempre bien, siempre bonito. La gente de Puebla conmigo siempre... queriéndome mucho. ¿Eres parte de nuestra cultura teatral? No, pero es que además hay un festival, la fuerza es muy importante. ¿Y tienes tu festival? 25 años cumplimos. Y vine a hacer una obra especialmente con un señor de Israel y se llamaba Oh Dios y yo era una psicóloga y Dios se me presentaba allí todo desesperado y etcétera, etcétera. Muy interesante, muy bonita obra, muy bella obra. ¿Por qué? Porque esa era mi presencia, regalé mi presencia, pues como son 25 años, pues hay que estar presente. ¿25? ¿Un cuarto de siglo? 25 años tiene el Festival Susana Alexander y ahora ya es un festival internacional, ya no es escolar únicamente. Hay gente hasta de la tercera edad, que es un grupo de la tercera edad, que ya van como 6 años que viene y montan una obra. ¿Cuántas obras de teatro tienes en tu abuela? ¿En el mío? ¿En el mío? Por supuesto, de las que has reinterpretado, de las que has escrito, todo lo que has hecho. Como casi 100, casi 100. Ah, eso. Sí. Sí, es que son muchos años de trabajo. No, por supuesto, obviamente y de amor. Eso, o sea, de pasión. Sobre todo de amor y de pasión al teatro. Sí, sí, sí. Y hoy vienes a Puebla con instrucciones para una muerte feliz. Estoy feliz, sí. Estoy feliz haciendo esta obra porque el reparto que voy a decir que es un hombre que habla. Vengo, ayer celebramos los 50 años del señor Javier Díaz Dueñas. Sí, 50 años de actor. Le llevamos pastel, le llevamos mariachis, le hicimos toda una ceremonia muy bonita porque hay que festejar esas cosas. La gente lo sabe todo. 50 años también, él es director también y está fantástico. Él hace mi marido en la obra. Y luego tengo dos hijas. Una que es Mariana Garza Latimiricha. ¿Latimiricha? Latimiricha, que ya fue mi hija en otra obra y la quiero muchísimo. Es un ser maravilloso. Y mi sobrina verdadera, que se llama Sofía Alexander Katz. Mi sobrina es sobrina, pero aquí hace de mi hija, no hace de mi sobrina. ¿Y qué tal es chambrero? Bueno, yo te voy a decir algo que debería preguntárselo a ella. ¿Qué se siente trabajar como gente tan querida por ejemplo con tu sobrina? ¿Cuál es la exigencia? ¿Te fluye gritar con confianza, regañar con todo? No, es que yo no regaño ni grito ni nada. No, no, no. No está en mi carácter. No. No, no, no. Ahorita voy a ir a poner como lazo de campeón a un pobre muchacho, pero lo hago con ternura. Con ternura. Con ternura. En esta obra, yo siempre te hago esta pregunta, ¿de qué cosas hay? ¿Costumbras ponerle en las escenografías algunas cosas de la casa de Susana Alexander? Sí, pero en esta obra... No, no hay. No. ¿Por qué? Por una vez, cuando nacan los libros. Ah, yo es que sí. Los libros sí. Pero no, esta vez fue minimalista la escenografía. ¿Por qué? Porque estoy... La obra es tan importante, las actuaciones son tan buenas, no hace falta nada. No hace falta nada. De verdad, Susana. No hace falta más. Y el convencionalismo, el público inmediatamente entra al convencionalismo de ella. Perfecto, eso es la sala. Esta vez no dice, no, no, no. Estoy hasta el gorro de estar cargando unas escenografías aparatosas que no sirven para nada. No, no sirven para nada. Bueno, eso lo dice una actriz que si habláramos de otro tipo de actores, no, si no, a la escenografía no salen a actuar, ¿eh? Ah, bueno, yo sé. Pero son de los otros actores, de los malos, yo me refiero. No, no, pues así, aquí lo que vale la pena es la obra. Y sus actores. Y sus actores. No, no, los actores estamos, no es por decir, pero sí estamos excelsos. Sí, es excelente, excelente. Ay, la gente no puede creerlo, no puede, se quedan así, pero parece que está pasando allí de verdad todo. Instrucciones para una muerte feliz. Sí. ¿Cuáles serán? Pues muchas. Algunas, algunas. Por ejemplo, que no, que no me echen flores ahí, ahí, cuando, cuando, que dice, ay, qué vulgaridad. Ya me imagino yo ahí metida en eso y me voy a estar recibiendo los florazos, ahí los golpazos de las flores en el... Mejora en vida. No, sí, sí, eso. No quiere que tampoco, no, dice, mejor que le pongan, que le echen serpentinas y confeti, algo festivo. No quiere, que quiere, lo que sí quiere es ropita caliente, ¿no? Porque seguramente va a hacer mucho frío ahí abajo y quiere, no quiere que la acueste boca arriba, sino de lado, como cuando se duerme y con su mano debajo de la cara. Todo, ella va dando exactamente todo lo que quiere. Qué bonita. Oye, ¿y qué instrucciones lleva Susana Alexander para una vida feliz? Pues... Yo te veo muy contenta, yo te veo muy plena, te veo que los años no pasan por ti, y te veo tan fresquecita. No, 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 este... Porque estoy en paz con la vida, estoy en paz, hago las cosas que creo que debo hacer, ya soy muy vieja, entonces... Tienes mucha experiencia. Bueno, tengo mucha experiencia, pero luego soy una mujer mayor, entonces, si llegas a una edad, para empezar, prohibido ser amargado. Esas son cosas que les digo a mis hijos, digo, no, 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 nunca amargados, ¿no? Hay que agradecer todos los días lo que nos da la vida, y la vida nos da mucho, y lo que pasa es que uno no sabe muchas veces qué agradecer, ¿no? Bueno, desde que sale el sol a empezar. Desde poder estar sentados hoy aquí platicando a la gente que nos está escuchando, es maravilloso. Y que haya gente que pueda escucharnos, porque hay gente que ya no escucha. No, hasta eso. Aquí hay que agradecer todo, todo en la vida. Yo agradezco todo. ¿Por qué montar esta obra en este tiempo? Porque si eso es... Digo, a lo mejor, no sé si fue casualidad o coincidencia o adrede, pero es un tema, instrucciones para una muerte feliz, que los mexicanos nos burlamos mucho de la muerte porque tenemos esto del día de muertos, pero cuando ya viene ya sentimos que la Virgen nos abre y nos da miedo. Sí, pues yo hago precisamente para que no les dé miedo. Esta es una obra que le va a dar otra perspectiva sobre la muerte y sobre, bueno, porque es lo más normal, lo que va a pasarle a cualquiera, a todos. Aquí no hay al rico, al pobre, a todo el mundo. Hacerlo a usted consciente de que es mortal es muy importante. Porque entonces... De que somos finitos. Finitos. Sí, porque sentimos que vamos a duerme un montón, ¿no? A toda la vida, ¿no? ¿Y qué tal sale en la mañana a usted? Una vez le digo, pasó con un compañero que él habló porque estábamos de ir y entonces sale. Le habló su mujer y, bueno, unos insultos y unas groserías y yo, pero me quedé fría y entonces le dije, ¿sabe? Cuando colgó le dije, vas a hacer un favor, vas a volver a llamar a tu casa y le vas a decir cosas bonitas a tu mamá, a tu mujer, porque fíjate que al ratito vamos a salir a la carretera y no sabemos si nos puede pasar un año. Y a lo mejor todos esos insultos que le has hecho el favor de decirle, ¿verdad? Son las últimas palabras que escuchó de ti. Así es que mejor que sean unas palabras bonitas. Háblale, vuelves a marcar y le vas a hablar y le dices que la quieres mucho, ¿verdad? Y que te ofreces una disculpa y algo bonito. Y no, porque vamos a ganar carretera y ojalá que Dios nos acompañe y que no nos pase nada. ¿Cómo hacerle para llegar a tantos años de trabajo, Susana? ¿Por qué sabe cómo? Trepada en los escenarios con todas las... Están apasionadas cuando me hablas. Lo que me dijo usted es por el hambre. Bueno, yo le digo que por el hambre. Tantos años de pasión. No, 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 mire, yo trabajo con pasión pero por necesidad. Sí, 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 sí. Primero eran mis hijos. Yo tenía que sacar adelante a mis hijos. Pues eso fue al principio. Pero ahora tengo 22 perros que son como si fueran hijos, ¿verdad? Porque necesitan de todo. Y empacan diario en esos. Eh, empacan diario. Y esto, y que si las vacunas y que si la cosa contra las garrapatas y las pulgas y en fin, todo. Y que si, ¿quién sabe qué le picó? A ver, que venga el veterinario a ver qué tiene, por qué le pasa esto, etc. Entonces, hay que cuidarlos. Y yo soy una persona que siempre fue proveedora. Entonces, de pronto, ya mis hijos ya no necesitaron de mí. Bueno, qué bueno, felizmente. Y porque son seres maravillosos, independientes y creativos. Es hablado de una buena chamba por ahí en casa, ¿no? También, no hay que ser madera. ¿Has hablado de un buen trabajo en casa? De una buena madre, ¿no? una buena, una buena, una buena madre judía, muchacho. Pues, ¿qué quiere decir? Que no necesito, hice mi labor de buena madre judía. Y después, mi hijo está cerrado. Pues, ahora soy, pues, ahora no son, los perros no son mis hijos, pero son mis perros. Ah, dice que si son perros adoptados o... Todos recogidos en la calle. mira, pero creo que ya, Dios me los manda, Dios me los manda, porque me los pone hasta en la puerta de mi casa. Y entonces, pues, ni modo, digo, bueno, pues, yo no discuto con Dios. Va para adentro, a ver, gente para adentro. Sí, el otro día, yo estaba viendo uno y era chiquitito, chiquitito, y le dije, ay, yo esto ya vi, porque yo, me gustan tanto los perros. Y yo, ¿eso es un perro? ¿Por qué era tan chiquito y estaba tan... ¿no? Sí, señora, yo vaya por ese perro, me dijo el jardinero, vaya por ese perro, está en la casa de capo que era, tengo una casita de campo. Le dije, vaya por él y tráiganlo a la puerta y yo le voy a dar lechita porque ese perro va a necesitar lechita. Se me hace que lo despetaron demasiado pronto. Bueno, total, para no hacerle cuento largo, dije, ¿sabe qué? Ese perro no se regresa ahí donde estaba, vamos para arriba, se queda aquí y mañana se va con el veterinario. Bueno, ahora es un perrote guapo como el solo. Se llama Loki. Decidí ponerle, pues sí, suertudo, suertudo. ¿Usted cree que el vecino vino a decir, oiga, usted no se lleva a mi perro? Nada, nada, nada. Qué bueno, es uno menos. No, no, ese señor maltrata a los animales, no sabe, les da tortillas secas, nunca les pone un poco de agua, no, no, no. Entonces, mi Loki, es guapo como el solo, tiene ojos verdes, color olivo. Ahí está. Oye, Susana, nada más recuérdame, mañana te vas a presentarte este 11 de mayo, este 11 de mayo. El jueves, el jueves. Este 11 de mayo. Sí, exactamente, 11 de mayo en el Complejo Cultural Universitario, en el Teatro Chico, a las 7 y a las 9 y media, dos funciones, y también te recuerdo que los boletos están en Superboletos y en la taquilla. Y apúrenle porque también le cuento que gracias a Dios, como me quieren tanto aquí en Puebla, ya casi se están agotando las localidades. Entonces, para que no sea... Para que todo el mundo te vaya a ver. Sí. Es una delicia verte. No, es que... Verte en la escena, yo te veo aquí abajo, te veo, ahora estoy cerrando mis ojos y te veo... A todos nosotros, y ahí está la delicia. Y te voy a decir algo que no les dijiste, arriba del escenario tú sabes lo que va a pasar. Ah, sí, sí. Y lamentablemente cuando uno está aquí abajo, no sabe uno lo que va a pasar. No, no sabe uno. Arriba del escenario. Es que nunca se me ha olvidado esa frase, Sí. Siempre que veo un actor, digo, este sabe lo que va a pasar, nosotros aquí abajo no sabemos. No, no, usted se baja y que sabe que no va a pasar, pero ahí arriba sabemos todo. Aquí ahora está el caritimbre, pero qué tal la noche. Oigan, que teníamos todo, ni lo hemos comentado Jaime. Ay, qué horror. Ya viene el final de la obra y se va la luz. Se va la luz. Y nosotros que después de eso teníamos el festejo, y dentro del festejo había todo una... Y entonces con unas lámparas que nos asombraron y seguimos, seguimos, seguimos. Y ya dos segundos antes del mero final, suas, que regresa la luz. En el nombre sea de Dios. Bueno, dije yo, sí, así es esto de mágico. Muchísimas gracias, Susana. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Me encanta ir platicando contigo. pues es tanto chisme que tenía ahí de Elizabeth, nada, nada o eso, mucho, y a mí un cambio, bien poquito, que me da, bueno, no. 15 minutos, ¿verdad? Oye. Ay, oiga. ¿Qué pasa? oiga. Mira que cómo están estos. No, nada, no, no. ¿Qué tenemos después? ¿Qué sigue? A ver. Ah, sí. ¿Qué dice? Ah, sí, una cápsula informativa. Ah, no, Susana, muchísimas gracias. Y toda la gente tiene que irte a ver al teatro este jueves 11, 7 y 9.30. 7 y 9.30 en el complejo cultural. Y vayan a seguir, apliquense a Superbole, comprense ahí todo, para que la puedan ir a disfrutar a esta señora, que es un deleite. De verdad, así te lo digo, Susana, es un deleite, no es coba. De verdad, yo te he visto en muchas obras, no sé cuantas, todas las tuyas, y de verdad que me sorprendes, me sorprendes, me sorprendes cada vez que te veo. Y por supuesto, este jueves te voy a ir a ver. Ah, ¿qué? Ahí está. Gracias, Susana. Gracias, ya nos vamos en Parándola 920, por favor, su atención público, Susana Alexander, primerísima actriz aquí, para usted totalmente gratis, en Parándola 920, y el jueves vayan al teatro, por favor, retrátese ahí en la taquilla, ¿vale? Hasta entonces. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.